Cerca de 7.000 mujeres han denunciado sufrir violencia de género este año en la comunidad valenciana, haciendo así que el porcentaje suba un 22% respecto al año anterior. En la comunidad valenciana un total de 8.049 mujeres han sido atendidas, además de 527 menores durante los primeros cinco años del Pacto Valenciano contra la Violencia Machista de la Comunidad. Poco a poco vas normalizando la situación, tu cuerpo de alguna manera crea mecanismos, de defensa para que no te haga daño y encuentras también tus métodos de poder escapar de tanto dolor que estás escuchando cada día. Llamadas de agobi y desesperación son las que reciben diariamente las profesionales que trabajan en el 016. Muchas de estas llamadas se producen desde las casas en las que están siendo amenazadas por sus maltratadores. Más de un millón de mujeres han recurrido a este servicio desde que se pusiese en marcha hace 15 años. La coordinadora general nos cuenta que afortunadamente cada vez son más las mujeres que conocen el servicio y saben que pueden hacer uso de él. Efectivamente, ahora lo que ocurre es que ya conocen que hay un recurso y que lo que están pasando es una violencia que está reconocida en la ley y en el Código Penal. Y que pueden informarse y asesorarse jurídicamente para combatir y para salir de la situación de violencia, que es lo único que pretende el servicio. Adriana Acevedo, responsable del servicio, explica que la violencia de género se produce en todo tipo de mujeres. Hay de todo. Cada llamada es individual, personalizada, es un mundo. Y hay muchos estadios de la mujer de la que llama. Pues una persona que no sepa muy bien lo que está sufriendo y necesita que la ayudemos a identificarlo. O personas que ya están inmersas en una situación grande de violencia y necesitan algún tipo de información, asesoramiento y apoyo. Cabe recordar que el 016 es un número que no deja rastro en la factura telefónica. Y que además de informar y asesorar a mujeres maltratadas por sus parejas o exparejas, atiende también a las mujeres víctimas de otras formas de violencia.